...amoroso en el móvil. Adelante Carolina, por favor. Y lamentablemente estamos en sede judicial para informarles que hay acciones legales contra la jaula de la moda. Y en particular... ¡Uy, uy, uy! Y en particular, lamento informarles esto, colegas contra Fabián Medina Flores. ¡No! Siempre se van contra la más de... Lo dije el primer día, claro, claro. Por los dichos relacionados con la línea de tiempo de las compras y esta idea de que alguna de ellas habría sido favorecida con la primera tanda de algunos de estos bienes de lujo. Por supuesto que no tenemos el detalle de lo que implicarían estas acciones legales. Por lo pronto es una acción civil por la suma de 200 mil dólares. ¡Ay, my God, mi Dios! Sugiero, porque por supuesto estamos hablando de un colega y en solidaridad. Si me permiten la digresión, sugiero, Fabián, que te asesores y llames a un letrado. Muy bien. Sugiero a estas asesores. Voy a llamar a Martín Leite. Esta mención de los 200 mil dólares, ¿es un número caprichoso? Es un traje que en esto para mi cumple, pero bueno. Es un número... Es la sumatoria de... De todas las carteras que ha publicado. ¡Ah, dólares! De unas 10 carteras. ¡No, dólares! ¡No, dólares! ¡No, dólares! ¡No, dólares! ¡No, dólares! ¡No, dólares! Pero 200 mil pesos lo gastas en... ¡No, dólares! ¡No, dólares! ¡No, dólares! No, no, no sé lo que es el susto, un vino en el Teatro Colón. ¿200 mil dólares, es verdad? Todas las carteras que en algún momento ella compartió en sus redes sumadas. ¿Cuánto es dividido por 5 mil? ¿Cómo dividido por 5 mil? Para poner un promedio de las carteras. ¿Claro? Son... ¿40 carteras? 40. Bueno, 40. 40. 40 carteras. No, 40 carteras. 40 carteras. 40 carteras. Yo sé que la matemática no fue uno de tus talentos. Las traen apunadas. Y evidentemente, para trabajar con nosotros en la jaula de la moda, no te pedimos que hagas cuentas. Que lo dividí en 5, perdón. No, 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 es 5 mil dólares cada cartera, supuestamente gastó 200 mil, hay 40. No dividí en 5. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Es de Tucumán. Bien, vamos a...